Y nos vamos desde Cholula con tu grupo de Jimmy Estrella En mi escritorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papé Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papé Fueron los testigos de mi gran dolor Música Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Música En mi escritorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Música Música Adiós me despido ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido ya no volveré En el firmamento te digo adiós Y en mi dormitorio me puse a llorar Música Y nos vamos desde Chulura Con tu grupo Combo De Jimmy Estrella Música